Y listo, ahí ya se está grabando. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en esta sesión. El día de hoy escucharemos, o bueno, vamos a continuar con los trabajos de esta Red Nacional de Postgrados del Agua. El día de hoy escucharemos con mucho interés, con mucha ilusión, el trabajo que nos va a platicar el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Él nos va a platicar respecto a los impactos del cambio climático en el sector agua en México. Me voy a permitir leer brevemente un poquito de su semblanza. Él es doctor en ciencias en convención química. Tiene una maestría en geosciencias del medio ambiente. Tiene una licenciatura en ingeniería química. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del Departamento de Física, División de Ciencias Básicas, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Universidad de Puebla. Pertenece a grupos de investigación, tiene proyectos de investigación, ha participado en libros, en divulgación, difusión técnica y científica. Realmente tiene una trayectoria muy amplia el doctor. Entonces, sin más, para no quitarle mucho tiempo, le cedo la palabra al doctor. Cuando nos falten unos cinco minutos para iniciar, ahí estaré recordando respecto al tiempo. El micrófono es suyo, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Nada más que soy de Universidad de Guadalajara, no de Puebla. Ah, caray, perdón. Un pequeño error. Disculpe. Sí, es Universidad de Guadalajara. Muy bien. Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de un trabajo que nosotros hemos realizado aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para tratar de evaluar precisamente los impactos del cambio climático en el sector agua en México. Es un tema que, pues, tiene una gran cantidad de información que se ha generado y que es muy difícil tratar de resumirla en una presentación de media hora. Pero bueno, hice el mayor esfuerzo posible para que lo podamos presentar en 30 minutos y si quedan dudas o tienen alguna inquietud, pues, con mucho gusto las podemos resolver al final de la presentación. Bueno, esto del cambio climático, yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de ello y básicamente, pues, nosotros sabemos que es uno de los retos más importantes que tiene el ser humano de aquí a finales de este siglo. ¿Por qué? Porque básicamente el cambio climático va a afectar toda la vida y va a tocar toda la vida en todos los ámbitos y sectores, vivienda, población, de salud, economía, etcétera, etcétera. Pero uno de los que más nos interesa y me supongo que ustedes como estudiantes de una maestría y doctorados o posgrados de agua, pues, obviamente, les es más importante cómo va a afectar en ese sector de agua. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción donde nosotros vamos a platicar que, pues, obviamente, el clima y el ciclo del agua están íntimamente relacionados y que cualquier incremento de temperatura o cambios en los patrones de precipitación que tenemos en el país y en el mundo en general, pues, obviamente, afectarían precisamente este recurso y su disponibilidad. En este caso, nosotros ya estaríamos hablando de aquí a futuro, no lo que ya pasó, sino lo que puede pasar de aquí al futuro, precisamente, sobre todo a finales de ciclo, haciendo énfasis en que nosotros podemos hacer estimaciones o proyecciones de 2020 a 2040, 2040 a 2060, 2060 a 2080 y 2080 a 2100. Entonces, vamos a ver cuáles son esos escenarios de temperaturas, precipitaciones y otras variables más del clima que van a impactar precisamente la disponibilidad de los recursos hídricos de aquí a futuro. Cualquier variación de la temperatura, de la precipitación, de la humedad, el derretimiento a glaciares, precisamente, por una mayor temperatura, también la expansión de los cuerpos de agua, precisamente, por esta elevación de la temperatura, y va a provocar, obviamente, que se eleve el nivel del mar, pues, obviamente, ya se está dando desde hace tiempo, desde hace décadas en el hemisferio norte, y, obviamente, también, de manera muy particular en la zona intratropical, en la que nos encontramos, precisamente, situados nosotros como país México. Y vamos a ver que, de por sí, ya hay evidencias del IPCC donde muestran una alta vulnerabilidad de los recursos hídricos del país, pero lo vamos a complementar con modelos regionales que nosotros realizamos, precisamente, para hacerlo de una manera mucho más regional y de una manera mucho más, vamos a decir, local, en comparación con cómo nos los dan los modelos de circulación océano-atmósfera, que nos las dan en magnitudes muy grandes, que muchas veces no las podemos aplicar a las condiciones muy particulares de cada región. Según el sexo informe del IPCC, pues, esperan aumentos muy significativos de la temperatura, disminuciones también muy importantes de la precipitación, al menos en nuestra zona, mientras que en otras zonas del planeta, pues, obviamente, va a haber un aumento de las mismas. Y, en el caso, precisamente, de nuestra zona, pues, al ver menor precipitación, vamos a tener una menor escondentía, tanto en latitudes medias y subtropicales, lo que, obviamente, va a causar escasez del recurso hídrico, y, obviamente, una presión muy importante sobre los recursos que ya tenemos, y que, obviamente, tenemos que gestionar de una manera adecuada para que podamos tener un desarrollo sustentable y sostenible, precisamente, de aquí al futuro. En base a esto, pues, espera, precisamente, que el cambio climático aumente la temperatura de una manera muy importante y, obviamente, esto va a tener repercusiones a todo nivel. Global, regional, local, sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y, obviamente, México es una de las zonas más vulnerables, que, quizás, uno de los impactos más importantes va a ser en la producción de alimentos y, por lo tanto, pues, obviamente, en la salud de la población también. De acuerdo a lo que nos dice el IPCC en su sexto informe que acaba de publicar por ahí en el 2022, pues, dice que el cambio climático es inequívoco y que la influencia del hombre es el que ha calentado la atmósfera, los océanos, la Tierra, de una manera muy amplia y rápida, cambiando el funcionamiento normal, precisamente, de todo el sistema climático que está conformado, obviamente, por estos elementos. Que la escala de cambios que hemos tenido del sistema climático durante los últimos dos décadas, pues, es algo que no tiene precedente a lo largo, no nada más de muchos siglos, sino de muchos miles de años, de acuerdo a las evidencias que se han establecido en todos los artículos que revisa, precisamente, el IPCC. Asimismo, dice que el cambio climático, pues, obviamente, va a afectar muchos fenómenos meteorológicos y va a intensificar los eventos climáticos extremos en todas las regiones del mundo. Pero, obviamente, en el caso muy particular de México, pues, vamos a ver, principalmente, eventos extremos, yolas de calor, fuertes precipitaciones en el sureste de México, sequías en el norte y ciclones tropicales en las zonas costeras, entre otros muchos impactos que va a tener, precisamente, el cambio climático. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un mejor conocimiento de los procesos climáticos, de la evidencia que ya tenemos a través de lo que ha sucedido de manera, vamos a decir, en escala geológica en el planeta, y cuál es la respuesta que va a tener el sistema climático conforme nosotros vayamos aumentando eso que llamamos el forzamiento radiativo, que es provocado por la elevación de los gases de efecto invernadero, que nos va a dar como resultado un aumento de la temperatura, un calentamiento global, y que ese calentamiento global, pues, va a alterar todas las elementos del sistema climático, como son la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera, la criósfera y la fiósfera, y, por lo tanto, va a traer cambios muy importantes en el orden, precisamente, de cómo se interrelacionan estos elementos con cambios muy importantes en muchos aspectos que los vamos a ver un poquito ya con carna. Si analizamos un poquito la información, pues, podemos ver que este es el último informe del IPCC 2022, donde podemos ver que normalmente hemos tenido incrementos de temperatura muy importantes, tanto en el océano como en las continentes. En el océano, pues, en este momento, hemos alcanzado aproximadamente 0.88 grados Celsius con respecto a 1.850, y aproximadamente 1.6 grados en los continentes con respecto a 1.850. Pero si nos fijamos un poquito en esta gráfica, nosotros podemos darnos cuenta que los incrementos más importantes que hemos tenido, pues, obviamente, son durante los últimos 50 años del siglo pasado y los 20 que llevamos de este siglo, donde vemos el incremento tanto anual como interdecadal, pues, de manera mucho más importante con respecto a las otras épocas desde 1.850 hasta 1.950. Y eso, pues, también ha afectado de manera muy importante los patómenes de precipitación y, por lo tanto, la disponibilidad del recurso hídrico en condiciones óptimas para ser utilizado por los seres humanos. ¿Qué tenemos? Pues, que además de eso, pues, hemos elevado el nivel del mar de una manera muy importante. Y aquí vemos que desde 1.850 ya tenemos aproximadamente una elevación del nivel del mar de aproximadamente .25 metros, o si lo queremos ver en milímetros, 250 milímetros, que no es poca cosa, porque estamos hablando de que, pues, es un ritmo bastante acelerado de incremento de elevación del nivel del mar. Y si analizamos los últimos 30 años, pues, nos demos cuenta que este incremento todavía es mucho mayor. Hemos aumentado prácticamente 100 milímetros en 30 años, que eso significa una tasa aproximadamente de 3.33 milímetros cada año. ¿Qué sucede? Pues, que esto va a depender precisamente de que nosotros controlemos o no controlemos la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que nos está provocando el incremento de este efecto, que es un proceso natural, en el cual, pues, obviamente, de la radiación solar que nos llega de nuestro astro rey, nosotros interactuamos con esa radiación, el planeta, absorbemos una parte, remitimos una parte muy importante que vuelve al espacio exterior, pero una parte se va a quedar retenida precisamente por los gases de efecto invernadero que consideramos naturales y que nos permiten que tengamos una temperatura aproximada de un promedio global de 15 grados centígrados. Pero, ¿qué hemos hecho los seres humanos durante los últimos 150 años? Hemos incrementado estos gases y lo que hemos provocado es que una mayor cantidad de esa energía solar que debería salir reflejada en el espacio exterior la estamos reteniendo precisamente en nuestra atmósfera, elevando la temperatura, produciendo calentamiento global y ese calentamiento global, pues, obviamente, va a provocar deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, inundación de tierras emergidas, desaparición de especies de animales y vegetales, inundaciones y precipitaciones extremas en algunos lugares y todo esto nos va a llevar precisamente a una serie de problemas bastante importantes dentro de los cuales uno de ellos es, obviamente, la disponibilidad de agua. ¿De qué va a depender esto? Pues, obviamente, de la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros estemos produciendo de aquí a finales de siglo. Anteriormente, el IPCC hacía proyecciones de escenarios precisamente en función de la cantidad de gases de efecto invernadero. Pero en los últimos dos informes, tanto en el quinto y el sexto informe del IPCC, ha cambiado la concentración por algo que llamamos forzamiento radiativo, que es precisamente esa capacidad que tiene la atmósfera de absorber energía y regresarla a la superficie para elevar la temperatura del planeta. Y si nosotros vemos, pues, el IPCC tiene diferentes escenarios de acuerdo al forzamiento radiativo que puede ir de 1 a 1.9 watts por metro cuadrado, de 1 a 2.6, de 2 a 4.5, de, me alcanzo a ver, déjenme ver si puedo quitar esto, no sé qué pasó, déjenme ver si, ah, ya lo moví, de 3 a 7 watts por metro cuadrado o de 5 a 8.5. Dependiendo precisamente la cantidad de forzamiento radiativo que tengamos en el planeta, pues, obviamente, va a ser la temperatura que nosotros estimemos o que el IPCC se ha estimado como proyecciones tanto a corto, mediano y largo plazo. Y podemos ver que en el corto plazo, pues, a lo mejor, las temperaturas no se ven tan drásticas porque estarían oscilando entre 1.2 y 1.9 grados Celsius. Como promedio, en la mejor estimación se dice que estaríamos entre 1.5 y 1.6 grados. Que, de hecho, eso ya lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día ya, hemos alcanzado esa barrera de 1.6 a 1.8 grados como promedio global que ha aumentado la temperatura. Pero nos debería empezar a preocupar lo que va a suceder a mitad de este siglo en el cual podemos alcanzar temperaturas que pueden estar oscilando entre 1.2 y 3 grados Celsius de elevación en temperatura promedio global según lo que dice el IPCC con las mejores estimaciones entre 1.6 y 2.4. obviamente va a depender del escenario pero para 2.080 y 2.100 pues obviamente esto ya empieza a ser mucho más preocupante con temperaturas que pueden estar oscilando entre mínimo un grado hasta 5.7 grados Celsius de incremento de la temperatura. es obvio que el primer escenario que es el más benévolo ya no lo vamos a alcanzar es un escenario que prácticamente ya lo rebasamos seríamos también muy optimistas pensar que vamos a estar en el escenario de 1 a 2.6 que obviamente necesitaríamos hacer un esfuerzo enorme a nivel global para detener las emisiones de gases de efecto invernadero por lo que tampoco es muy probable que lleguemos a este escenario sin embargo el último escenario que es el más drástico creo que podemos evitarlo si empezamos a tomar acciones necesarias para alcanzar estos niveles eso significa que los dos escenarios más probables que nosotros vamos a tener de aquí a finales de siglo pues obviamente va a ser el escenario 2 a 4.5 o el escenario de 3 a 7 de forzamiento radiativo entonces las temperaturas que se esperan según el IPCC pues estarían oscilando entre 1.2 y 4.6 grados celsius de aquí a finales de siglo pero esas son las estimaciones globales que muchas veces no podemos aplicarlas de manera regional y local porque obviamente hay muchos otros aspectos que también están influyendo y obviamente los efectos van a ser diferenciados para cada región para cada país y para cada zona de los países como el caso específico de México que tiene una gran variedad de climas que tiene una gran variedad de ecosistemas o biomás que obviamente los impactos van a ser diferenciados entre uno y otro entonces eso fue lo que nos motivó precisamente a que nosotros pudiéramos empezar a trabajar de manera muy particular qué es lo que está sucediendo en nuestro país y bueno aquí lo que podemos ver es que México cuenta con una gran variedad precisamente de ecosistemas o biomás como le llaman hoy en día donde en la zona norte central son zonas muy áridas y semiráridas y ocupan prácticamente el 56% del territorio por otro lado tenemos montañas y llanuras costeras tanto en el océano pacífico golpeo de México y en el noreste de la península de Yucatán que representan aproximadamente la zona subhúmeda con el 37% y las zonas húmedas es el resto del territorio que únicamente representa 7% de este tipo de comportamiento desafortunadamente México se encuentra en una ubicación geográfica entre dos océanos una topografía muy compleja que aumenta precisamente la exposición a eventos hidromotorológicos extremos como pueden ser ciclones tropicales en las zonas costeras heladas en las altas montañas y olas de calor e inundaciones en zonas obviamente que son no zonas altas pero que unas se encuentran situadas en el norte del país y las inundaciones obviamente en el sureste y hemos observado que los datos que hemos capturado precisamente de las fuentes oficiales es que la tasa de crecimiento de la temperatura promedio en el país en los últimos 20 años ha sido aproximadamente de 0.3 grados por década pero si nosotros analizamos únicamente los últimos 10 años vemos que ese incremento de temperatura se ha duplicado a 0.72 grados celsius durante este último periodo de dos años lo que esto nos da como consecuencia confirmar una alta vulnerabilidad precisamente de méxico ante el cambio climático entonces no sé si se fijan que aquí tenemos dos gráficas que están a escala aquí termina 1950 y abajo empieza 1950 porque esto ha sido el comportamiento precisamente de la información que se tiene a nivel global mientras que esta es la información que nos proporciona con agua y más o menos pues tienen las mismas estimaciones y podemos ver pues que obviamente tenemos variabilidad precisamente en la normalidad de temperatura pero que durante las últimas dos décadas pues obviamente esta se ha ido incrementando de manera muy importante hasta alcanzar prácticamente ya casi 1.5 1.6 grados centígrados o celsius de incremento de temperatura ¿qué sucede con las precipitaciones? las precipitaciones obviamente también tomando la información de Conagua entre el periodo 1940 y 2020 podemos darnos cuenta que el año más seco de toda esta línea de tiempo de las precipitaciones pues obviamente el año más seco ha sido el año 1943 y el más lluvioso ha sido 1958 pero durante el año 2020 se consideró como el segundo año con la menor cantidad de precipitación y básicamente durante la última década los últimos cinco años hemos tenido un déficit muy importante precisamente en las precipitaciones lo que ha llevado precisamente que algunas zonas del país tengan de sequías moderadas a severas o muy severas dependiendo obviamente la región del país si analizamos la información internacional pues coincide bastante con la información que tiene Conagua y durante el último periodo pues básicamente vemos que ha sido el descenso de precipitaciones prácticamente más importante de todo el registro que se tiene a nivel internacional se ha analizado también por parte de algunas instituciones como el Instituto Nacional de Ecología hoy que ya desapareció ahora es el INEC hicieron un estudio donde evaluaron precisamente el aumento del nivel del mar en algunas zonas costeras de México y podemos darnos cuenta pues que esto es muy variable en el cual hay zonas como Acapulco en el cual tenemos hundimientos con un descenso del nivel del mar de 2.44 milímetros por año pero en la zona del Golfo de México por ejemplo en el caso de Tamaulipas Ciudad Madero tenemos incrementos de nivel del mar de aproximadamente 9.16 milímetros por año de manera general pues obviamente los incrementos más importantes del nivel del mar se dan en la costa del Golfo y el Caribe en comparación con el Océano Pacífico porque la plataforma continental del Golfo de México y el Caribe pues obviamente es menos profunda que la del Océano Pacífico entonces es lógico pensar que eso esté ocurriendo porque obviamente pues está a mayor altura precisamente ese fondo oceánico pero ¿qué hacemos nosotros? eso es lo que ya sabemos que ocurrió en el país nosotros lo que pretendemos es establecer condiciones climáticas futuras que obviamente van a depender de los gases de efecto invernadero principalmente el dióxido o dióxido de carbono como quieran llamarlo y en base a eso se pueden hacer predicciones de posibles escenarios que puedan presentarse de aquí a futuro en función de los gases de efecto invernadero el forzamiento radioactivo y eso va a permitir saber cómo podemos proteger los ecosistemas cómo podemos mantener nuestras regiones selváticas y boscosas que son prácticamente dos reservorios que pueden captar una cantidad bastante importante de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera entonces el objetivo de este estudio es presentar precisamente un conjunto de proyecciones regionales de temperatura y precipitaciones en condiciones de escenario de cambio climático que propone el IPCC para México o sea los escenarios de intermedios que son los más probables para México los utilizamos para poderlos correr en un modelo regional ya no un modelo de circulación oceánica atmósfera global o general porque eso nos dan obviamente cosas muy generales que no nos permitirían particularizar para cada región del del planeta y obviamente mucho menos para cada región del país mientras que los modelos regionales si nos permiten hacer eso también como objetivo de esto era establecer los posibles impactos de cómo estos escenarios pudieran impactar precisamente los recursos hídricos en México ¿cuál fue la metodología que utilizamos? para poder determinar precisamente las proyecciones de escenarios regionales pues nosotros nos basamos en modelos de compilaciones de modelos climáticos globales de un proyecto que se llama el proyecto de intercomparación de modelos acoplados que sus iniciales se llaman CENIP supervisados obviamente por el programa mundial de investigación climática y son una herramienta que nos permite hacer previsibilidad climática utilizando métodos estadísticos para reducir escalas grandes o globales escalas regionales para cada país o para cada región y eso permitirnos hacer proyecciones regionales de cambio climático para ver cuál es la incertidumbre que tenemos precisamente con respecto a la temperatura y la precipitación que serían quizás dos de las variables más importantes que nos afectarían en el sector agua entonces en base a estas vamos a decir proyecciones de escenarios de temperatura y precipitación para todo el presente siglo desde 2020 hasta 2100 en periodos de 20 años pues nosotros hicimos esos escenarios y junto con las condiciones de el país de vulnerabilidad con respecto a esas dos variables estimamos los posibles impactos potenciales que se podrían dar en el sector agua estos datos pues obviamente lo hicimos una escala menor una escala de un grado por un grado que representa aproximadamente 100 kilómetros por 100 kilómetros mientras que los modelos de escala global las mínimas escalas o la mejor resolución que nos dan son 300 kilómetros por 300 kilómetros y eso no nos permite distinguir qué sucede en una región del país con respecto a otra entonces de esta manera pues nosotros pudimos tener esos escenarios y con esos escenarios poder determinar precisamente los parámetros que van a afectar precisamente al sector agua como resultado del forzamiento radiativo a nivel global por aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y con eso nosotros además necesitamos utilizar algunos otros tipos de información adicional como fueron datos complementarios para los índices de vegetación diferenciada normalizada que se le llama el NEDBI para poder saber si tenemos condiciones climáticas de vegetación anómalas anómalas donde hay zonas del país donde tenemos vegetación verde y hay zonas del país donde la vegetación obviamente está estresada también utilizamos otro parámetro que se llama los índices estandarizados de evapotranspiración por precipitación SPEI que nos dan que nos dan como resultado precisamente evaluar la sequía tanto a seis meses como a doce meses para poder ver si nosotros vamos a tener condiciones de baja humedad del suelo si analizamos el SPEI a seis meses o si estamos yendo a una sequía hidrológica prolongada donde hay una reducción bastante importante de la recarga de los embalses y obviamente de la disponibilidad del agua eso lo hacemos con el SPEI precisamente a doce meses y finalmente utilizamos otros dos elementos que era estimar la humedad del suelo o la cantidad de agua que tiene los primeros cinco centímetros del suelo que son un indicador también de sequía que nos permite ver cuáles serían las condiciones de vegetación de evapotranspiración y lo más importante nos permiten determinar si tenemos sequía qué nivel de sequía y los posibles peligros que podría implicar esto principalmente en la presencia de incendios forestales y al final pues también analizamos una cantidad muy importante de mapas de episodios de sequía en México durante las últimas dos décadas para poder comparar esto necesitamos partir de las condiciones actuales que tenemos en el país y lo que vemos aquí en esta gráfica pues obviamente son las condiciones de temperatura que le llamamos la climatología 1990-2020 que son 30 años donde podemos ver cómo son las temperaturas distribuidas en nuestro país podemos analizar también cuál fue el comportamiento de la temperatura media la temperatura mínima la temperatura máxima y podemos ver que normalmente la temperatura promedio del país oscila en promedio en 21 grados celsius mientras que la mínima son 13 y la máxima son 29 de manera global en el país obviamente esto es diferenciado para cada región para cada estado para cada tipo de biomás y también se analizó la precipitación donde podemos ver que básicamente la precipitación promedio pues está oscilando entre los 750 y los 1000 milímetros de precipitación al año entonces esta es nuestra base para ver qué es lo que pasa en los escenarios 2020-2040-2060-2080-20100 qué pasa con la temperatura y qué pasa precisamente con la precipitación del planeta nosotros lo hicimos para todos los escenarios para también todos los periodos que dijimos no se alcanza a ver no sé si lo ven ustedes aquí están 2020-2040-2040-2060-2060-2060-2080 y 2080-20100 dijimos que están todos los escenarios pero resaltamos únicamente los escenarios que dijimos que por las condiciones que tenemos son los más probables que tengamos de aquí a finales de siglo y si analizamos la temperatura nosotros podemos darnos cuenta que de cualquier manera la temperatura va a incrementar tanto en el primer periodo como en el último periodo en cualquiera de los escenarios en el caso de los dos escenarios más probables pues nosotros para el país ya no de manera global sino para el país tenemos que en el escenario menos drástico tendríamos oscilaciones que irían de 0.83 grados a 2.35 grados de incremento de la temperatura mientras que en el segundo escenario más probable estaríamos hablando de 0.75 al principio pero de casi 3.5 grados al final eso no quiere decir que el 8.5 no se pueda dar si no hacemos nada como país y como vamos a decir planeta en general pues obviamente podemos alcanzar hasta 4.5 grados de temperatura en nuestro país en el a finales de siglo con respecto a la precipitación pues vamos a tener descensos que van a ir desde menos de 0.97 milímetros hasta casi 9.38 pero no sé si se fijan que a un lado está la desviación estándar que eso significa que podría ser hasta 23 23 milímetros menos que quizás esto no nos dice mucho si lo hacemos como porcentaje de precipitación estaríamos hablando que mínimo tendríamos 1% de variación de la precipitación hasta prácticamente casi 30% de variación en la precipitación sobre todo en los estados que son más secos del norte centro y vaquío de nuestro país entonces si vemos esta información y la queremos ver de manera visual pues aquí podemos ver en los dos escenarios que yo les estoy planteando el 4.5 y el 7.0 pues obviamente cómo iría variando la temperatura y podemos ver que básicamente en el escenario intermedio más drástico pues obviamente tendríamos incrementos de temperatura que estarían oscilando entre 4 y 5 grados como promedio global en nuestro país principalmente en la zona norte zona centro y occidente del país entonces ¿qué tenemos que hacer? pues empezamos a preocupar cuáles son los efectos que causarían esta elevación de la temperatura pero eso no es lo único sino que también vamos a tener anomalías en los porcentajes de precipitación donde vemos que podríamos tener descensos de precipitación sobre todo a finales de siglo los dos escenarios que pueden estar oscilando entre 6 y casi 30 35% de disminución de la precipitación sobre todo en la zona occidente y sureste del país zona norte de por sí ya sabemos que es errática en precipitaciones obviamente también sería impactada y vemos que el estado de Chihuahua pues obviamente es uno de los principales pero de manera menos importante o de manera menos drástica porque ya tienen esas condiciones normales que en comparación con el resto del país que obviamente se vería con afectaciones mucho más severas que representarían precisamente graves problemas en la cuestión de captación de agua de disponibilidad de la misma y obviamente de la productividad agrícola y ganadera que se da en estas regiones del país si vemos también la humedad del suelo un minuto para terminar doctor perdón que lo interrumpa ya estamos por finalizar si pudiera la humedad del suelo si ustedes se fijan pues obviamente también va a ser impactada de manera severa sobre todo en el norte del país teniendo una sequía prácticamente de moderada severa y muy severa a finales de siglo en todo el país con zonas de vegetación que van a desaparecer completamente y sequía prácticamente en todo el país entonces en base a los resultados nosotros podemos concluir pues que los aumentos de temperatura en el país van a ser entre 0.5 y 5 grados centígrados y los cambios de precipitación principalmente pueden oscilar entre entre menos 20% hasta 25% y en algunos casos hasta 35% de la disponibilidad dependiendo la región del planeta del país perdón vamos a tener también pues incrementos de temperatura que van a ser diferenciados de acuerdo al periodo evaluado pero que al final pues obviamente pueden impactar de manera muy importante hasta alcanzar estos 5 grados centígrados y pues obviamente como vamos a tener poca humedad del suelo sobre todo en las zonas norte oeste y bajío pues vamos a tener también un incremento un poquito ligero en la zona sur golfo y sureste donde en los primeros años puede haber inundación pero que al final de cuentas pues también van a ser afectadas y por lo tanto van a tener índices de vegetación baja estrés térmico poco humedad en el suelo y por lo tanto vegetación escasa y esto va a provocar que a la larga pues tengamos sequía meteorológica permanente prácticamente sobre todo el país donde pues obviamente las zonas que van a sufrir más pues obviamente van a ser la zona norte del país porque ahí las sequías van a ser extremadamente fuertes entonces nosotros podemos ver que el cambio climático pues va a afectar de manera muy sustancial los recursos hídricos disponibles en el mundo y México pues no es la excepción por lo tanto pues nosotros tendríamos que estar pensando que otro de los efectos esperados por cambio climático como resultado de la disminución y disponibilidad de agua pues va a ser la proteína de veedad agrícola ganadera producción de alimentos a medida que aumente la temperatura pues obviamente va a aumentar la transpiración y con ello los cultivos pues obviamente van a ser sometidos a mayor estrés térmico impactando su rendimiento y si no hay granos pues obviamente no puede haber ganadería y no vamos a tener también la cantidad de proteína necesaria para alimentar al país ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros pensamos que tenemos que hacer? pues que en base en los resultados que encontramos tenemos que diseñar y priorizar acciones de adaptación de efectos al cambio climático en las regiones hidrológicas más vulnerables de México y tener políticas públicas que permitan a las futuras generaciones contar con las condiciones mínimas de sustentabilidad hídrica en el país donde aseguremos precisamente la seguridad alimentaria la salud el bienestar las condiciones económicas y las actividades culturales que pueden ser precisamente impactadas por esta disminución de los recursos hídricos en el país esta es la biografía pues que se utilizó para hacer esto y pues aquí tienen mi mail por si tienen alguna duda consulta sugerencia comentario crítica todo es bienvenido muchísimas gracias que hayan estado en tiempo y pues insisto hay muchísima información para resumirla pero traté de hacerlo lo más compacto posible gracias muchísimas gracias agradecemos al al doctor Hermes Ulises Ramírez vamos a pasar a la siguiente presentación que es del doctor Enrique Biboni vamos a dejar las preguntas ahí al final si gustan escribirlas en el en el chat sin ningún problema las podemos leer al final doctor Hermes si gusta dejar de compartir su pantalla por favor aquí ya estoy ahí está ya ya listo ya entonces ya ya está el doctor Enrique Biboni por ahí ya tiene su presentación voy a permitirme leer así muy muy rápidamente su su semblanza permítanme permítanme un momentito si gusta doctor nada más poner ahí en pantalla completa su 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 presentación y bueno en lo que en lo que lo está haciendo no voy a permitir leer su semblanza el doctor Enrique Biboni es un profesor investigador en Arizona State University en donde se desempeña desde 2009 sus estudios universitarios a nivel de licenciatura maestría y doctorado fueron en Massachusetts Institute of Technology en las áreas de ingeniería ambiental mecánica de fluidos hidrología recientemente fue nombrado director del Center for Hydrologic Innovations a través de su carrera el doctor Biboni ha promocionado las colaboraciones binacionales entre Estados Unidos y México en la temática del agua entonces sin más le cedo la palabra al doctor adelante doctor bienvenido muchas gracias qué gusto estar con ustedes hoy me llamo Enrique Biboni les voy a a platicar hoy sobre el uso de una constelación de satélites para estudiar la hidrología en las zonas áridas y les voy a dar algunos ejemplos principalmente en Arizona aunque estamos haciendo trabajo en Nuevo México también qué son estas constelaciones de satélites vamos a a primero tratar de discutir esa pregunta y luego vamos a ver dos aplicaciones este es el bosquejo para la plática de hoy las aplicaciones que les mencioné son determinar la presencia de flujo en un río y la segunda determinar los impactos de una inundación repentina luego les voy a hablar un poco de las limitaciones del método y espero que ustedes tengan una habilidad de de entender cómo podría ser aplicado este tipo de estudio en sus zonas de interés o para sus procesos hidrológicos de interés a mí me interesa cuando fluyen los ríos áridos como sabemos en el desierto de Chihuahua en el desierto de Sonora no tienden a fluir muy frecuentemente cuando hablamos de la presencia de flujo nos referimos exactamente a eso cuando está ocurriendo el flujo durante el periodo del año o en la estación del año o en un día en particular después de una inundación la presencia de flujo afecta un sinnúmero de otros procesos biológicos procesos climáticos procesos de movimiento de animales en un lugar por ejemplo pero para detectar el flujo en zonas áridas como las nuestras se dificulta porque hay pocas estaciones hidrométricas muy pocas los eventos en sí son muy rápidos aunque tengamos las estaciones hidrométricas algunas veces no podemos capturar el evento porque ocurren de una manera rápida y repentina algunas veces son en zonas remotas nos impactan a nosotros en nuestras comunidades o en las ciudades pero el flujo viene de una zona remota donde no hay observaciones a tiempo real y muchas veces cuando ocurren estos flujos en los canales también hay muchas pérdidas pérdidas a los sedimentos y no se sabe si ese flujo va a llegar al lugar de interés o no estas son las dificultades en determinar si hay flujo o no aquí ven un ejemplo en la parte superior de un flujo en una zona árida que debe ocurrir como 20 veces al año en este río en particular no son inundaciones grandes pero queremos saber cuándo ocurre el flujo cuánto dura dónde empieza dónde termina claro hay algunas inundaciones masivas que causan problemas a las comunidades y para eso también queremos saber cuándo ocurren porque es crítico para administrar el recurso hídrico de estas zonas áridas para mitigar las inundaciones y claro para manejar las zonas aledañas que pueden ser inundables bueno déjame hablarle un poco de estas constelaciones de satélites aquí van a ver una visualización del planeta tierra y un sinnúmero de satélites el planeta está rotando los satélites hay alrededor de 130 satélites pequeños se llaman cubesats o smallsats son muchos y están rotando como un anillo mientras que la tierra rota por debajo de ese anillo y así pueden hacer imágenes globales todos los días en otras palabras esta tecnología de varias compañías nos permiten ver el planeta tierra todos los días una foto casi instantánea de ese planeta tierra y podemos aprovechar esto para propósitos científicos e ingenieriles aquí ven unas fotografías de lo que es un pequeño satélite ven que el señor aquí tiene un satélite en su mano imagínense que hay 130 de esos satélites en esa órbita que mencionamos previamente y les voy a hablar de una compañía espacial que se llama Planet Labs que lleva lanzando satélites utilizando la tecnología de los cohetes de SpaceX ya por varios años y son una compañía de hacer imágenes globales para múltiples sectores sector agrícola sector forestal en el caso de la presentación de hoy el sector hidrológico proveen datos de muy alta resolución en espacio y en tiempo en espacio estamos hablando de resoluciones de 3 a 4 metros cada píxel y estamos hablando de ver el planeta tierra una vez cada día estas son pequeñas cámaras tienen 4 bandas roja, azul, verde y una infrarroja cercana que es muy útil en base a esas 4 bandas y a esas resoluciones podemos hacer un análisis de percepción remota que nos distingan qué lugares están húmedos qué lugares tienen vegetación qué lugares están secos entonces en la percepción remota lo que nos aprovechamos es de que el sol le da luz a la tierra el planeta tierra y hay un reflejo de esa luz que viaja hacia el satélite hacia la cámara en cada uno de esos satélites en miniatura esas cámaras que están en los satélites tienen esas 4 bandas que mencioné y esas bandas son sensitivas en términos de lo que ven dependiendo de lo que están viendo algunas bandas tienen más reflectancia en periodos de ver vegetación por ejemplo aquí la banda de infrarrojo cercano tiene más reflectancia cuando ve algo que está bajo vegetación y menos reflectancia cuando es un río túrbido que tiene muchos sedimentos entonces dependiendo de lo que estás viendo van a ser los valores en cada banda y se pueden hacer por porciones de diferentes bandas o diferencias de bandas de un lugar a otro o diferencias de las señales de un tiempo a otro estas imágenes se proveen en escenas que son de 25 kilómetros por 25 kilómetros son bastante grandes cubren una cuenca cubren un río sin problema en una sola escena y dentro de cada escena hay muchos píxeles de 3 a 4 metros y esos píxeles pues van a poder ver muchas partes del canal del río del lago de lo que sea de interés de la zona agrícola y también van a ver las zonas alrededores de de esa imagen de interés ¿no? entonces vamos a hablar sobre la primera aplicación cuando corre un río en una zona árida esta aplicación es en el centro de Arizona en un río que se llama el río Hazayampa lo ven aquí está hacia el oeste de la ciudad de Phoenix es un río relativamente rural comienza en una zona boscosa transita alrededor de 190 kilómetros y termina en otro río que se llama río Gila la cuenca es una cuenca del desierto de Sonora excepto de esa zona boscosa y aquí los cuadrados azules muestran esas escenas que les comenté de 25 kilómetros por 25 kilómetros aquí ven que hay diferentes sectores en colores diferentes son diferentes partes del río esas partes del río las podemos ver en la gráfica C y aquí estamos viendo cuán ancho es el río en cada una de esas de esas partes la parte azul la parte verde y aquí ven que el río puede tener un ancho de 5 metros hasta algunas veces 60 80 metros es un río es un significativo casi siempre no tienen agua son efímeros entonces el lugar que estamos tratando de entender dónde ocurre agua en estos 190 kilómetros cuándo ocurre agua y en base a qué cuáles son los procesos hidrológicos pues primero vamos a ver cuál banda es más útil si aquí ven en la parte superior hay una imagen así se ven las imágenes son bien detalladas aquí hay un lugar donde hay un medidor de escurrimiento de escorrentía y en este día marzo 9 del año 2020 no hay agua en el río los sedimentos se ven brillosos la arena está seca y refleja mucha luz se ve muy blanco en el momento cuando hay agua que ocurre una inundación marzo 20 del 2020 ya ven que el río se ve más oscuro ese cambio en color es lo que estamos utilizando para determinar si hay flujo o no hay flujo cada banda tiene una respuesta diferente a ese fenómeno si tomamos diferencia entre la imagen seca y la imagen húmeda esas diferencias son mostradas aquí para la banda azul la verde la roja y la infrarroja cercana y aquí la infrarroja cercana nos muestra una gran habilidad de detectar presencia de agua en ese río y no detecta mucho fuera del cauce del río y el algoritmo se basa en esa banda near infrared o infrarroja cercana entonces qué está pasando ya sabemos que podemos determinar si hubo presencia en el río de agua en el río o no pero vamos a tratar de cuantificar cuándo ocurre esa presencia de agua cuándo empieza y cuándo termina y para eso vamos a hacer el análisis de series de tiempo recuérdense que el satélite está disponible todos los días tomamos una área esta área azul que la determinamos como el área dentro del canal in y vamos a tomar regiones que están aledañas pero están afuera del canal out y vamos a hacer diferencias espaciales entre la banda infrarroja cercana para lo que ocurre adentro y afuera del río ese es el algoritmo principal es muy robusto se puede aplicar en otros tipos de análisis de percepción remota aquí hay un ejemplo de lo que va a pasar cuando se hace para un periodo en el 2020 donde hubo una lluvia y ocasionaron una inundación en el río porque hay un medidor vemos la serie de tiempo de lo que ocurre afuera y adentro del canal en ese lugar estos son promedios de muchos píxeles muchos píxeles que están adentro y muchos píxeles que están afuera y lo que está dentro del canal tiende a ser tener reflectancia más alta que lo que está afuera cuando está seco en el momento cuando ocurre agua ocurre transporte de agua y sedimento se moja el canal esa señal baja y luego cuando esa señal empieza a secarse de nuevo se restablece a un nivel más alto y lo que el algoritmo hace es detectar cuando estas dos series de tiempo se cruzan la distancia en tiempo entre cuando empieza el cruce y cuando termina el segundo cruce es la duración de la presencia de agua y ese es el algoritmo básico aquí ven otro ejemplo del mismo fenómeno ya para una serie de tiempos de tres años cada uno de estos pulsos son pulsos de lluvia aquí hay unos pulsos de escurrimiento que ocurren en el canal esta es la serie de tiempo en ese medidor en esa localización de medición de lo que ocurre afuera del canal que es en el marrón color marrón claro y lo que ocurre adentro del canal que es el azul y cada vez que la serie de tiempo azul se minimiza y cruza la otra serie de tiempo podemos indicar que ahí ocurrió un movimiento de agua y lo comprueba el medidor local así vamos a poder saber cuándo ocurre agua en ese río en qué momento cuánto dura y dónde porque aquí hemos hablado de un solo lugar imagínense en hacer esto para todas las partes de ese río el río tiene 190 kilómetros se toma el río de 190 kilómetros se particiona en pequeños pedacitos de 100 metros cada uno y se hace ese mismo análisis y aquí estamos viendo en esta gráfica todo el comportamiento de agua de ese río árido para tres años de investigación desde octubre del 2018 hasta finales de septiembre del 2021 esta gráfica está organizada de la siguiente manera cero es el punto más arriba del río 186 es aguas abajo y tenemos tiempo en la escala de aquí aquellos valores azules es cuando se determinó que hubo presencia de agua los valores que son amarillos el río estaba seco si ven un gris es porque no pudimos detectar no se detectó por nubosidad o otras razones en un solo mapa aquí vemos qué está pasando en ese río por ejemplo hay ciertas localizaciones que siempre tienen agua hay ciertos periodos de tiempo que más frecuente ocurrir o ver la ocurrencia de agua esa agua puede llegar hasta ciertas latitudes o ciertas distancias de río dependiendo del sistema hidrológico de tormentas que lo generó es una manera maravillosa de poder ver el comportamiento de un río desde el espacio en una sola gráfica por cuestiones de tiempo no voy a explicar la parte B y C pero con gusto puedo entretener sus preguntas déjame ahora presentarle otro caso un poquito más corto de ver una inundación repentina en el 2021 en un lugar en Arizona que se llama Hilla Bend ocurrió una inundación repentina causada por una tormenta grande durante la época del monzón Hilla Bend es este poblado pequeñito que está aguas abajo de varias cuencas que tienen zonas montañosas al caer lluvia en esas cuencas se transportan por unos arroyos y tienden a interactuar con un sistema de transportación de ferrocarril de calles y de agua que son perpendiculares a los ríos y está muy mal diseñada la ingeniería de cuando el río en manera perpendicular a interactuar ya sea con la calle con la línea de ferrocarril o el canal de agua y eso genera inundaciones que son muy frecuentes en el lugar hay una serie de inundaciones históricas desde el 1990 que han sido documentadas incluyendo por Twitter nosotros vimos un evento en este evento de agosto del 2021 cayó aproximadamente 100 milímetros de lluvia eso viene siendo como un evento de 300 años de periodo de retorno la tormenta fue masiva duró poco tiempo pero generó una gran escurrentía la inundación tiene un periodo de retorno de como 60 años en base a las estaciones hidrométricas se declaró un estado de emergencia para la población de Gila Bend hubo dos muertes durante la inundación lamentablemente y 150 edificios fueron dañados entonces son el tipo de eventos que ocurren en estas regiones que causan daño y uno como hidrólogo o persona de recursos de agua tiene un interés profesional en tratar de ayudar a mitigar dichos impactos la percepción remota nos ayuda podemos utilizar estos mismos satélites para ver qué lugares fueron inundados y eso tiene un sinnúmero de aplicaciones por ejemplo para el seguro de vivienda para la planeación urbana entonces lo que hicimos fue tomamos las diferencias de la banda de infrarrojos cercanos entre un periodo de lluvia perdón entre una escena mojada después de la inundación y un periodo antes de la lluvia y lo hicimos para dos eventos separados para hacer una una comparación el evento de septiembre 19 del 2018 y el evento de agosto del 2021 lo que estamos viendo aquí son las diferencias en tiempo de la banda infrarrojo si ven un color azul aquí en septiembre nos dice que hubo agua en ese canal pero se mantuvo el agua dentro del canal porque esa inundación fue pequeña fue una inundación con un periodo de retorno de dos años para el evento grande se desparrama el arroyo todas esas zonas azules es donde todavía agua emposada que fueron los edificios dañados etcétera etcétera esas áreas azules había agua presencia de agua en la imagen después de la inundación y las zonas rojas son donde se movió tanto sedimento por la inundación que cambió la reflectancia de la superficie imagínenselo como tierra o piedras que están encima de la carretera o encima de otro lugar donde no existía antes entonces denominamos esto tipo 1 y tipo 2 de los efectos de la inundación y lo bonito del caso de estudio es que se puede comparar el mapa que nosotros generamos de inundación en base a la percepción remota con un estudio hidráulico que se había hecho previamente para el lugar el estudio hidráulico en A nos muestra los niveles de inundación cuánta profundidad de agua hay para un evento de 100 años en ese lugar y aquí ven que se emposa agua cuando esos ríos de suelo esos arroyos se intersectan con la infraestructura en este caso el canal o el ferrocarril o las calles principales y esos mismos lugares donde el modelo hidráulico nos dice que se emposa al agua son los lugares que los satélites pequeños sin saberlo tomaron las fotos correctas antes y después de la inundación y nos muestran que en efecto se vio un cambio en esos lugares si hubo inundación una manera de verificar los modelos hidráulicos utilizando percepción remota bueno hay un sinnúmero de variantes yo estoy de limitaciones yo estoy un poquito corto de tiempo así que se las voy a mencionar rapidito primero las nubes son una limitación aquí ven un ejemplo de una escena marzo 8 del 2020 con nubosidad se descartan esas imágenes con nubes el satélite en esas bandas no ve a través de las nubes refleja mucho las nubes la luz solar y aquí hay un una indicación del porcentaje de tiempo de cada mes para cada uno de esos cuadrados que tienen datos los mejores meses pueden tener 90% del mes con datos y los peorcitos meses pueden tener 50 o 60% de datos quiere decir que hubo mucha nubosidad o no hubo datos servibles para el análisis otra limitación es que en nuestras zonas áridas algunos riachuelos son bien pequeños y no se ven no se ven porque son angostos o no se ven porque están cubiertos por vegetación y eso es una limitación de la resolución del satélite aquí hay un ejemplo donde hay una hay un río que pasa por este pequeño valle pero hay mucha vegetación también y el río no se ve claramente en la imagen no se distingue el río ni cuando tiene lluvia ni cuando no tiene lluvia pasando por el río la resolución no es suficientemente alta para ciertos lugares ahí les digo esas dos limitaciones hay otras pero quizás lo que yo quisiera que ustedes se llevaran de la plática es que desde el espacio podemos ver nuestras zonas áridas con alto detalle y que esas y que esa capacidad nueva nos permite estudiar los ríos y otros sistemas también sistemas agrícolas sistemas urbanos se pueden estudiar podemos estudiar estos sistemas y entender su variación espacial y temporal como antes no podíamos hacer podemos ver cambios estacionales podemos ver inundaciones repentinas podemos ver el impacto humano por ejemplo cuando se regresa un efluente a un río se puede detectar ese impacto humano sobre el río y claro podemos empezar a hacer mejor planeación urbana y estrategia para manejar las inundaciones que van a ocurrir con frecuencia en nuestra zona en particularmente durante el verano y que causan grandes estragos estos satélites nos permiten ver agua que está estancada movimientos de sedimentos y hasta si los suelos están saturados y para concluir quiero agradecer la invitación gracias por tenerme aquí esto fue financiado por NASA programa de de los satélites comerciales también fue financiado por una agencia de calidad ambiental del estado de Arizona y ellos están muy interesados en saber cuando fluye un ruido porque eso determina el impacto sobre contaminación que hay una reunión y claro no se pudo haber hecho esto sin los datos del planet se interesan aquí hay unos unos artículos que hemos publicado al respecto donde damos más detalles de los métodos y los resultados muchísimas gracias por su tiempo agradecemos agradecemos al doctor Enrique Viboni que muy brillantemente nos platicó aquí en en la facultad de ingeniería respecto a este tema tan tan interesante como es el el uso de una constelación de satélites para estudiar hidrología en zonas áridas nos quedan ahí un par de minutitos no sé si alguien quisiera realizar alguna pregunta a los a los señores profesores antes de antes de finalizar o si ya pasamos directamente a los a los reconocimientos en dado caso de que alguien quisiera participar lo único que tiene que hacer es es levantar la mano o escribir acá en el en el chat de la de la reunión de de Zoom entonces si alguien por ahí quisiera quisiera hacer algún comentario lo pueden hacer en lo que si en lo que alguien levanta la mano pues me va a permitir leer los comentarios que están por acá dice por acá en en el chat buena tarde desde Tlanepantla Estado de México gracias por la invitación cómo se calculan los déficit en las precipitaciones de la última década gracias bueno esta pregunta no sé si sea para nuestro primer ponente o para el segundo creo que cualquiera cualquiera de los dos digamos ya están reportados esos datos ya están reportados en Conagua los tomamos precisamente la fuente oficial que es Conagua y si no también se pueden corroborar en las en las estaciones meteorológicas que se encuentran en el país se pueden ver precisamente los cambios de precipitación en los últimos diez años tomando precisamente el total de precipitación del país ah ok perfecto perfecto gracias gracias doctor las proyecciones son otra cosa estos son datos de lo que ya pasó y lo que nosotros hicimos es lo que va a suceder desde que a dos mil cien ya perfecto ah bueno también por acá siguen las las felicitaciones dice por acá excelente presentación y buenos datos gracias eh también recordarles que esta transmisión se está haciendo en vivo a través de Facebook Live de de la de la desde el Facebook de la Facultad de Ingeniería también por acá hay un comentario este me imagino que es para el para el doctor Vivoni doctor algún comentario alguna recomendación para ir a estudiar a Estados Unidos pues me imagino que ese es para para el doctor Vivoni no sé algo que que quiera que quiera comentar muchas gracias sí por la gracias por la pregunta aquí les muestro un poco sobre un centro de investigación que tenemos en Arizona State el centro para las innovaciones hidrológicas ustedes que están trabajando en este en este sector si les interesa hacer estudios graduados de posgrado eh nuestras áreas de interés técnicas aquí ven sensores hidrológicos percepción remota y sistemas de infraestructura de agua modelación hidrológica y de superficie de la tierra y el tema que todo el mundo quiere ahora estudiar informática machine learning AI chat GPT aplicado a la hidrología perfecto 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 bueno pues entonces eh ya estamos eh pasados de las de las cinco de la tarde el compromiso fue que esta este par de charlas durarían una hora entonces igual si alguien por ahí tuviera alguna otra duda alguna otra pregunta que quiera comentar eh ahí le le podemos bueno acá dice ahí ya surgió otra pregunta por acá dice muchas gracias por la valiosa información quisiera preguntar al doctor Viboni si las imágenes con las que realiza los análisis son de acceso abierto muchas gracias es es excelente pregunta nosotros tenemos una colaboración institucional con planet cualquier estudiante de la universidad ya sea de licenciatura maestría doctorado puede accesar el archivo completo para todo el planeta para los cinco o seis años que existen para su beneficio educacional o su trabajo de investigación y eh bueno pues ya la última pregunta ya para respetar el tiempo de nuestros de nuestros ponentes también es para el doctor Enrique Viboni dice hay alguna limitante para descargar las imágenes de satélite bueno imagínense una limitante es el tamaño de los datos estamos hablando de de datos globales diarios nosotros tenemos una serie de procesamientos donde nos enfocamos en una región cortamos el pedacito de interés extraemos ese pedazo solamente lo almacenamos localmente lo procesamos entonces hay mucha informática detrás de lo que ustedes vieron hoy de la hidrología de cómo podemos eficientizar el uso de estos datos tan grandes perfecto bueno pues se nos acabó el tiempo ya eh ya no ya no tenemos tiempo ahí para para leerlos eh el el resto de preguntas siguen por acá gracias muchas felicidades siguen los comentarios positivos hacia nuestros dos ponentes entonces pues ya nos queda ahí eh me queda mi idea de tarea pasarles sus sus reconocimientos al doctor Vivoni y y al y al doctor Hermes Ulises entonces pues bueno con esto finalizamos este segundo día de trabajos de las conferencias de la red nacional de posgrados del agua a nombre de la secretaría de investigación y posgrado de la facultad de ingeniería agradezco agradezco eh muy profundamente a a nuestros a nuestros ponentes también a los alumnos a los maestros que se dieron a la tarea de estar aquí y pues continuamos el día de mañana el día de mañana tendremos también un par de conferencias muy interesantes la cita es en el mismo sitio a la misma hora el próximo próximo miércoles quince de marzo entonces muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima gracias a todos y a todas